Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. Sangriento suceso ha ocurrido en el departamento de Colón. Han decapitado a una persona. Óscar López, usted tiene los detalles. Buenas noches, Mariel Arteaga. Buenas noches, Alex Cáceres. Buenas noches a todo el auditorio de HCH Televisión Digital. A esta hora totalmente en vivo y en directo desde el departamento de Colón. Corre la sangre en el municipio de Valfate. Muy cercano en el departamento de Atlántida. Recordemos que para ingresar a Valfate hay que entrar primero a Atlántida y luego a Valfate. A esta hora de la noche se reporta un hecho violento. Donde producto de una discusión entre dos personas ha dejado como saldo que un primo hermano mate a su pariente. Imagínese usted lo que está pasando. La víctima ha sido identificada como Dennis Daniel Pérez Bautista, de 31 años de edad. Hasta el momento se desconoce cuál sería la principal causa de esta discusión entre familiares. Lo que sí podemos reportar a esta hora de la noche es que se generó un hecho violento y acabó de manera fatal con la muerte de este ciudadano. A esta hora ya llegaron las autoridades correspondientes, Policía Nacional, Inspecciones Oculares, DPI, Fiscalía, Ministerio Público, Medicina Forense, para hacer el levantamiento correspondiente y poder enviar el cuerpo a la morgue móvil, autopsia y posterior entrega a sus familiares. Repetimos, Dennis Daniel Pérez Bautista ha sido asesinado con arma blanca tipo machete en el municipio de Valfate, perteneciente al departamento de Colón. A esta hora, compañeros, son las 8 y 22, totalmente en vivo y en directo. Si no hay ningún tipo de consulta, yo retorno con ustedes allá, Tegucigalpa.